Y bueno, tengo que cantar la canción que escribí para mi madre pura y se la dedico también a todas las madres que son puras, como la mía. Eres el manantial del agua pura, la estrella que ilumina mis andanzas el cotidiano afán y la ternura que alimenta los sueños y esperanza. Eres la eterna flor que nunca pasa, que cristalino amor guarda tu pecho. No hay calor como el tuyo cuando abrazas, ni beso más del alma que tu beso. ¿Con qué se va a comparar el cariño singular, el consejo espiritual, la mano suave? ¿Con qué palabra nombrar el calor particular que se sienten los sublimes del amor, del amor de madre? Tú, alimentando sueños que uno desde pequeño solía decir tener, tornando en risa la fatiga desde el origen de mi vida y de mi fe. Yo, que todo lo que tengo pudiera ser ajeno, porque te tengo a ti, que me abrigaste en la cordura y me enseñaste en tu alma pura a ser feliz. Yo, como hijo, adquiero a todas las madres y le dedico esta canción a la mía, que es como todas las de ustedes, madre pura.